Loto Media presenta y entonces miro la brujita que le dije y leo el acertijo. Ese es todo lo que hago yo. Y mediante viendo la brujita y el acertijo puedo sacar lo que va a jugar. Pues no, yo cuando me gusta un número yo compro. Eso es todo. A veces jugo tal número y yo puedo jugar tal número y ese es el que compro. A veces no tengo número mío. Hago mi sueño y me sale con esos números. Pero de ahí no hay más. Hay veces que él sueña, mi esposo. Y mientras dice, compre tal y tal número. Y así lo hace. Pues bueno, la verdad no lo hago por medio de sueños sino que es seguimiento a los números. Y sumo y restos constantes lo que me den el número lo compro, nada más. Pero de sueños no, no me dirijo por eso porque a veces los sueños lo traicionan a uno. Entonces solo eso, solo lo sumo, le quito, ¿verdad? Y nada más. Y así acerto el número que puedo ganar. Loto Media presentó. Música 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 Música